Aprende en casa Hola que tal, es un gusto saludarte, yo soy la maestra Laura Plata, maestra especializada de danzas polinesias de Hawaii y Tahití. Por la contingencia vamos a enviarte este video con mucho cariño para que aprendas algunos movimientos básicos y puedas hacerlos en tu casa. Para que llenes de alegría tu corazón. Las clases son los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y todas las edades pueden acudir. ¡Te esperamos! Vamos a aprender Ori Tajiti, la danza tradicional del pueblo polinesio de Tahití, de la Polinesia Francesa. El primer movimiento se llama Tahitamau, movimiento de lado a lado de tu cadera. Empújala con ganas, flexiona tus rodillas y mantén tus pies cerrados. Territoriales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.